Estamos en este proyecto que entendemos que es un proyecto de justicia, de justicia histórica. Tengamos que ser el sustrato y el sustento sobre el que después se monten políticas o se monten líneas de investigación o se monten tantas otras cosas. Pero lo cierto es que este movimiento memorialista surge a partir del año 2000, como todos ustedes saben, a partir de un movimiento que tiene que ver con un grupo de personas que se ponen de la sociedad civil, que se arma de razones, que se arma de relatos históricos y vamos a buscar a la gente que está desaparecida. Entonces, ese entramado social es un entramado que es realmente lo importante. Sobre ese entramado social, sobre ese compromiso de la sociedad civil, es sobre el que después se pueden montar las políticas de memoria. Lo importante es que esta revista representa de alguna manera una puesta en escena de un grupo social que le dice al resto de sus concidadanos y concidadanas, aquí está nuestro trabajo y esto es lo que nosotros hemos podido averiguar y queremos y tenemos que contar al resto de la ciudadanía sobre nuestra propia historia. Entonces, a mí esto me parece fundamental como proyecto porque, evidentemente, esto también sirve para los investigadores. Es decir, ha habido un momento, y ustedes lo saben también, en que ha habido un desierto cultural en ese sentido importante respecto a, primero, un silencio, después muchas dificultades para acceder a los archivos, muchas dificultades para emprender líneas de investigación y luego está la academia y la universidad que no ha querido saber durante mucho tiempo nada de esto. La universidad se ha dado por enterada cuando los libros se empezaban a vender, en los escaparates de la librería o cuando en un momento determinado parecían que determinadas líneas de investigación podían construir estatus dentro de la universidad. Entonces, en ese sentido, tampoco hay que fiarse de cierto tipo de investigadores, ¿no? Bueno, yo traía a preparar una reflexión también sobre los investigadores y las investigadoras. Ahora querría compartirla también con ustedes. Me doy cuenta de que, en cierto modo, representa algo que es un proyecto que es extrapolable y que, de alguna forma, también sean otras asociaciones memorialistas, también lo han asumido como propio. Es decir, un tipo de trabajo histórico que recoge de manera particular la vida de determinados protagonistas individuales que lo contextualiza en un territorio, que en este caso es Cádiz, en su provincia, que además lo liga, en el caso de este número en concreto, a una historia y a una serie de elementos que tienen que ver con toda una conciencia política ligada a un partido político, en este caso el Partido Comunista, y de todo ello hace, pues, efectivamente, teje, con todas estas mimbres, podríamos decir, teje un entramado que es sobre el que después, efectivamente, podemos y debemos construir la historia de los vencidos, en definitiva. Porque, claro, esto es lo que, en definitiva, estamos haciendo. Hay una cita que yo recogí en mi libro que dice algo así como que quien hace que la historia la cuentan los vencedores, pero luego quien hace avanzar realmente la historia son los vencidos, los que cuentan su propia historia. Ayer decía mi amigo Ángel del Río, en una mesa redonda que compartimos, decía que a veces cuando he ido a grabar testimonios a las mujeres he tenido que preguntarles directamente por ellas por qué hablan de su madre, de su hijo, de su padre, de sus hermanos, y dice, bueno, ¿y usted qué sabe? ¿qué le pasó a usted? Y entonces la reacción de las mujeres suele ser muchas veces. No, pero si yo de eso no tengo nada que decir. No tengo nada que decir, pues, hay cuatro horas de grabación, evidentemente. Entonces, en ese sentido, las mujeres se han hecho también, se han convertido, en cierto modo, en memorias resistentes en este proceso de construcción de las memorias individuales y colectivas. Y, claro, evidentemente también ha habido investigadores, como es mi caso, que hemos hecho una opción por investigar desde una perspectiva feminista esa memoria, ese relato histórico. El asunto de que yo califique mi investigación de feminista, yo creo que no va en detrimento de la investigación, pero si le soy sincera, es que me da igual. Quiero decir, para mí el feminismo es una ideología transformadora y, evidentemente, es una metodología. Y desde esa metodología, desde esa consideración de las mujeres como sujetos y como protagonistas históricos, como agentes, es decir, es desde el que yo abordo mis investigaciones. Porque, claro, muchas veces se dice, vamos a hablar del tema de las mujeres. Miren ustedes, las mujeres no somos un tema. Las mujeres somos protagonistas históricos igual que los hombres, en pie de igualdad. Y, además, en determinados contextos históricos, las mujeres fuimos tomando, por ejemplo, el asunto, que sí que es un tema de investigación, de la represión. Las mujeres tuvieron sus propios objetivos. A la hora de represaliarla, los represores tenían sus propios objetivos y ellas desarrollaron también sus propias estrategias para resistir, para escapar, para... Es decir, cuando se actuaba, se actuaba conforme a una serie de objetivos determinados. Y, por tanto, en ese sentido, el análisis cualitativo revela todo eso. Y esta es una de las aportaciones de la investigación feminista, precisamente. Hacer un acercamiento cualitativo antes que cuantitativo. Contar las cosas, las personas, lo que... Contar, quiero decir, uno, dos, tres, enumerar. Enumerar, sirve para describir, pero creo que los investigadores tenemos que ir un poco más allá. Los investigadores tenemos que intentar ofrecer interpretaciones de las cosas, ofrecer explicaciones. Uno de los primeros sitios donde yo fui a exponer mi trabajo de investigación y tal fue a Córdoba, precisamente. Invitados por una asociación de mujeres que está ligada allí en Córdoba, a Izquierda Unida también, la Asociación Mariana. Y había, en la primera fila, había una señora. Bueno, yo estaba un poco nerviosa porque las primeras veces que uno habla de un trabajo de investigación, pues, estaba nerviosa y también un poco emocionada y tal. Y había mucha gente mayor. Yo sabía, además, había gente que se había emocionado muchas veces cuando me había escuchado hablar. Y, bueno, yo iba las primeras veces así con un cierto sentimiento un poco de entre duda y un poco de miedo y, bueno, un sentimiento así un poco diferente, encontrado a veces. Y había una señora sentada en la primera fila que me miraba todo el tiempo. Yo estuve como 50 minutos hablando y me miraba, me miraba una mujer así mayor, con la espalda muy recta. Después se abrió un coloquio de más de media hora y la gente intervino un montón. Y la verdad es que yo tengo de aquel acto un recuerdo estupendo y la señora no abrió la boca, no levantó la mano. Yo estaba cada vez peor. Y cuando acaba el acto se levanta y viene hacia mí derecha y dice, bueno, hasta aquí hemos llegado esto de hacer. Y me dice, mire usted, todo lo que usted ha contado, nada me resulta nuevo. Porque yo he estado en la cárcel, porque mataron a mi padre, porque mi hermano fue a la guerra y no sé cuánto, porque a no sé quién la pelaron. O sea, todo. Dice, pero escuchándolo es la primera vez que entiendo por qué me pasó lo que me pasó. Y yo pensé, bueno, pues si mi trabajo de investigación ha servido para que alguien entienda eso justamente, yo creo que me puedo dar por contenta, me puedo dar por satisfecha. Porque, claro, cuando se entrevista a las personas a las que se les hacen entrevistas orales para recoger sus testimonios, que luego se contextualizan, se seleccionan, en fin. Es bastante común que digan, pero yo, ¿por qué me pasa esto? Si yo no hice nada, yo no he hecho nada. Que es, por cierto, la primera frase que se escucha, si recuerdan la película de Benito Zambrano, de la voz dormida. Es una mujer que dice, ¿por qué me pasa esto? Yo no he hecho nada. Entonces, eso era un sentimiento muy común de las personas que sufrieron la represión que decían, pero sí, pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué puede justificar que me pase lo que me está pasando? Sin darse cuenta, precisamente, de que lo que les pasaba tenía una justificación que no estaba directamente ligada a lo que ellos hubieran hecho o hubieran dejado de hacer. Entonces, en ese sentido, también, este proceso de construcción de las memorias colectivas también ha hecho que los investigadores tengamos que preguntarnos cuál es nuestro papel en este proceso. Entonces, había, Granchi lo decía muy claramente, están los intelectuales, bueno, perdón por la palabra, yo no me considero un intelectual ni nada, pero, bueno, en este sentido hablamos de las personas que pueden producir conocimiento en ese sentido. Y decía Granchi, los intelectuales institucionales, que son aquellos que intentan recomponer la realidad y justificarla cuando la realidad se descompone, y luego está lo que llamaba los intelectuales de movimiento, los intelectuales críticos, en definitiva, que nuestra misión, nuestra misión, nuestro trabajo, nuestra labor, tiene que ver con el hecho de interpretar y de ofrecer a la sociedad interpretaciones de las cosas. Habrá gente que las acepte y gente que no. Cuando yo hablo de las mujeres y de cómo sufrieron una represión cualitativamente diferenciada de los hombres, que las castigó por ser transgresoras, mientras que a los varones se les castigó por haber, digamos, puesto su fuerza viril al servicio de la causa equivocada, evidentemente las razones son diferentes. Y las razones tenían que ver con el hecho de que unos eran hombres y otras eran mujeres. Según la ideología patriarcal, los hombres tienen que salir a la calle, luchar y perder la vida incluso por sus ideas, mientras que las mujeres deben quedarse en sus casas cerradas y mirando con los visillos corridos. Entonces, en ese sentido, claro que hay que ofrecer una interpretación. Y en ese sentido también se está poniendo de manifiesto que hay y debe haber otra forma de construir el relato histórico, porque ya las metodologías tradicionales de la historiografía tradicional tampoco sirven, que eso es otra cuestión muy interesante que ha puesto de manifiesto este movimiento de construcción del relato y de la memoria de los vencidos. ¿Por qué digo esto de la historiografía? Pues porque verán ustedes cuando se ha hecho un libro, un relato histórico cualquiera, una investigación histórica, lo habitual es que los investigadores vayan a un archivo, se arten de leer papeles y los toman como referencia y ya está. Pero el problema está en que aquí los papeles dicen lo que tengan que decir, que también lo vayan, pero también hay personas que todavía viven y afortunadamente, aunque cada vez menos desgraciadamente también, y personas que han vivido esos hechos. Entonces, en ese sentido, hablar de esta historia, que es, utilizando la expresión del profesor Osteen y la historia del tiempo presente, la historia vivida, que no es exactamente la historia contemporánea, es otra cosa mucho más viva, mucho más cercana, se corre el riesgo de ser interpelado, se corre el riesgo de ser interpelado. Igual que esa señora se levantó y me dijo, mire usted, todo lo que usted ha contado es verdad, yo lo conozco, puede haber un testigo que diga, mire usted, usted está inventándose la historia. Porque yo estuve allí, o porque yo conocí, o porque yo... Es decir, la posibilidad de ser interpelado es una posibilidad que a ciertos historiadores tradicionales les molesta bastante. Hablar de Isabel II es muy poco comprometido, hablar de Fernando VII es muy poco comprometido. Y en ese sentido, es en el que vemos, por ejemplo, como en los institutos, cuando se habla de la historia contemporánea, pues la gente evita alargarse y llegar a la guerra civil o llegar a la... Porque hay que mantener la objetividad. Bueno, miren ustedes, la objetividad no existe, entre otras cosas, porque somos sujetos. Pero además, eso no tiene que ser óbice, lo mismo que no lo es la subjetividad para construir un relato histórico desde la honradez intelectual y desde el rigor. Que creo que es lo que hay que contraponer a aquellas personas que dicen, es que la objetividad hay que preservarla. Bueno, pues, vale, presérvela usted. Empeñese usted en una labor que es imposible y yo creo que irrelevante incluso. Y luego es importante también prestar sentido a la oralidad, que es otro elemento que desde las asociaciones memorialísticas se le está dando mucha importancia. Vamos a ver si en algún momento se pudiera hacer en Andalucía algo que tiene mucha relevancia, que cada vez la tiene más porque los testigos van desapareciendo, que es crear un fondo audiovisual de testimonios, que no lo hay, que no lo hay. Y existió un proyecto hace ya algún tiempo y eso se abandonó. Y es algo que sería de una riqueza y de una utilidad verdaderamente importante para las investigaciones históricas en tiempos presentes. La mujer y los hombres que sustentan esa memoria se van muriendo por imposición de la biología. Y cada vez es como una biblioteca, extrapolando aquel dicho famoso, cada vez es una biblioteca nueva, una biblioteca que va desapareciendo. Una serie de experiencias y un acervo de conocimiento que va desapareciendo. Entonces, en ese sentido, la oralidad es muy importante, muy interesante, porque es verdad que los relatos orales hay que contextualizarlos y es verdad que en esos relatos, como he dicho, se mezclan el olvido y los recuerdos. Y a veces, los recuerdos nos juegan malas pasadas. ¿Cuántas veces hemos defendido que hay una cosa que pasó así? Y después viene alguien y nos dice, no, no, así no pasó, pasó de otra manera. Y tú dices, ¿de dónde me lo he sacado? Pues bueno, pero en ese sentido, que eso funcione así, no significa que las memorias individuales tengan que ser aparcadas. Porque precisamente una metodología adecuada es la que puede hacer que todas esas memorias individuales tengan su carácter de testimonio y su carácter de documento histórico. Por tanto, hay que cambiar también el sentido global y tan restrictivo que hemos tenido hasta ahora de la documentación histórica. Hasta ahora, los documentos históricos eran aquellos que estaban depositados en un archivo y en papel. Y el documento, ese es un uso y un concepto demasiado restrictivo. Porque lo cierto es que esta documentación histórica, que tiene que ver con los testigos y con la oralidad, son también muy importantes. Entonces, yo creo que con esa metodología interdisciplinar, con la consideración de los testimonios orales, con la orientación hacia la construcción de la memoria de los grupos subalternos y de las memorias colectivas, con la consideración de las mujeres como sujetos históricos y la construcción de esa memoria, pues es con lo que tenemos que hacer toda esta narrativa del tiempo presente. Hay lugares que obviamente no han sido señalizados nunca. Me estoy refiriendo que se llevaban las fosas, me estoy refiriendo a lugares como en Sevilla, las Macarena, donde se fusilaba a la gente y la gente no sabía que allí era donde físicamente se hacía desaparecer a cientos de personas, se les hizo desaparecer, etc. Bien, eso es una cosa y otra cosa, son lugares que ya están colonizados por la memoria de los vencedores. ¿Qué se hace con esos lugares? Bueno, pues hay que pensárselo. Pero desde luego, señalizar los lugares es importante. ¿Por qué? Porque la memoria necesita hitos para recordar. Pero, claro, eso tiene una labor detrás y es que tenemos que construir un relato que anclar a esos hitos y difundirlo, porque si no, entonces nos volveremos a quedar. Ahora, dentro de nada, vendrá un avispado guía de turismo y dirá recorrido de no sé cuánto. Y aquí no pasa nada y la gente dirá, ¿y esto qué era? En dos generaciones puede que la gente no recuerde qué es lo que había allí. Por tanto, hay toda una labor de investigación que debe anclarse también, como digo, a esos hitos de memoria. Y voy a terminar refiriéndome a… porque me gustaría vivir un poco de color. Sí, sí, sí. Voy a terminar refiriéndome a las políticas comunicativas de memoria. Hace dos meses presenté, fui invitada por el autor del libro, por Rafael Guerrero, a presentar un libro sobre los testigos de la memoria, que es un libro que además se ha anunciado en el Canal Sur, en la nuestra, y bien que nos cuesta. Y nada, pues, bueno, yo tengo una buena relación, Rafael Guerrero y yo somos amigos. El libro es el periodista que hace el programa de la memoria, el programa de radio, de Canal Sur, Radio de Andalucía. Y el libro es un libro de entrevistas muy interesante, una selección de las entrevistas que le ha hecho. Y fui invitada a presentarlo y estaba también Diego Valdera en la presentación. Y como se estaba discutiendo la ley de memoria histórica, pues yo aproveché, bueno, pues ya que me escucha, pues digo, en fin, dije lo que me parecía respecto a… Yo hablé de lo que, bueno, de lo que a mí me interesa particularmente, que son las políticas de memoria, sí, pero con su dimensión educativa y su reflejo en el campo de la educación y tal, que es un poco a lo que me he referido antes. Pero también estaba el vicedirector de la RTVE andaluza y dije, bueno, pues vamos a hablar de política de memoria y vamos a hablar de la política que tiene Canal Sur, que financia, que hasta ahí muy bien, a determinados documentales de memoria histórica y tal, los compra para su difusión, no avisa cuándo los difunde y después los pone a las tres de la mañana. Pero bueno, pero ustedes no tienen otra hora. Ustedes no saben que se puede hacer un faldón así en la pantalla, que cuando les interesa lo hacen. Se pone en redifusión y dice a las dos de la mañana a las cinco y a las siete de la tarde. Bueno, ya por lo menos sabe de qué va la cosa, ¿no? Bueno, pues eso también tiene que ver con las políticas de memoria. Estamos en un mundo, estamos en un contexto, en una sociedad que es mediática para bien y para mal. Evidentemente las asociaciones y tal tienen sus propios métodos y en ese sentido Internet está siendo un arma muy interesante y muy poderosa. Ahí está la página de todos los nombres que sigue teniendo aportaciones, en el que la gente sigue metiéndose a buscar en los archivos, en fin, una herramienta al servicio de la sociedad. Pero en todo caso, las políticas de memoria tienen que tener también un reflejo en la política de difusión. Entonces, la sociedad civil, las asociaciones, tienen que decirle a los políticos que no los van a dejar caer en la tentación de utilizar la memoria histórica como un arma arrojadiza, como una moneda de cambio, como un elemento electoralista. Porque detrás de todo esto lo que hay es la ausencia de 150.000 desaparecidos todavía. Y eso es un pecado de lesa humanidad. Entonces, no se puede construir una historia del tiempo presente de este país obviando esa realidad. Que eso es aplastante. Sobre interpretaciones, sobre todo esto se puede discutir lo que se quiera. Pero que en este país haya todavía 150.000 personas desaparecidas, eso es algo impuestionable. Entonces, en ese sentido, en el que creo que las asociaciones, en el que creo que la sociedad civil tiene, ha tenido y debe seguir teniendo la palabra, el protagonismo. Asociarse, trabajar de manera colectiva, hacer y sacar adelante proyectos como este que desde luego puedo asegurar que tienen una dignidad en cuanto a su concepción y a su desarrollo y una importancia grande y seguir trabajando. Y no esperar y no estar pendiente demasiado de cuáles son los avatares de la política. Porque en ese sentido vendrán directores generales que sucederán a otros directores generales. Pero lo cierto es que la sociedad civil tenemos que ser en ese sentido el tejido. El tejido sobre el que se sustenta cualquier política de memoria. Y tenemos que decir también que esperamos y que no esperamos de las políticas de memoria. Y bueno, yo lo dejaría aquí. Muchas gracias y espero haber suscitado cuestiones que ahora podemos, si quieren ustedes, debatir. En fin, estoy dispuesta a contestar a sus preguntas o a escuchar sus reflexiones, como no podía ser de todo. Muchas gracias. Evidentemente la memoria está sujeta al recuerdo y la memoria es la historia. Hace falta reivindicar esa memoria del presente. Pero no debemos olvidar que también la memoria del pasado debe ser recordada. Porque si no, vamos a construir, que es lo que se ha hecho en este país durante siglos, reconstruir una historia totalmente distorsionada. Si no sabemos lo que ocurrió en la época de Felipe II o en la época de los Reyes Católicos, muy poco vamos a entender por qué aquí no hubo una ilustración o por qué aquí no hubo una revolución. O sea, yo sí reivindico el documento, evidentemente estamos en un sitio de la memoria, ¿no? Y debo reivindicarlo porque es fundamental también para entender lo que ocurrió en la guerra civil. Y también para entender lo que ocurre hoy. Y tú decías que hablar de Felipe II no tiene controversia. Yo te digo que sí cuando tú quieres investigar realmente lo que sucedió. Lo que no tiene controversia es cuando tú haces una historia totalmente like y una historia lineal, que es lo que se ha hecho en este país y se sigue haciendo. Yo soy historiadora y he sufrido los envites de los catedráticos, ¿no? Cuando quieres decir algo distinto. Y solo la sociedad civil es la que podemos remediar que eso ocurra exigiendo a nuestros poderes políticos, exigiendo a nuestros educadores, a las universidades, que nos den una historia real, no falsificada y que no esté al servicio del poder. Y luego, no hay vencidos ni vencedores cuando una memoria está falseada. O sea, hasta que no se reivindiquen, hasta que no se también saquen de esas fosas comunes los muertos. Aquí no hay vencidos porque los que quieren impedirlo están vencidos ya de antemano. Porque estamos entonces dentro de una sociedad no libre. Estamos dentro de una sociedad sujeta a unas falsas normas, a una falsa normativa. Que lo único que nos va a conducir es a repetir una y otra vez el pasado. Por eso quiero y tengo mucho empeño que trabajos como esta revista, trabajos como lo de Pura, se señalen aquí, en esta fundación. Una fundación que tiene uno de los archivos históricos más importantes de Europa. Que ojalá estuviese bien estudiado. Y yo que estoy al frente de hace 35 años, les puedo decir que muy pocos investigadores se acercan con ojos abiertos al documento. Todos vienen porque hay que decir eso. Y hay que seguir diciendo lo que dice el catedrático. Y eso también quería yo reivindicarlo. Bueno, decirles a todos ustedes que gracias también por venir siempre a la fundación. Y que somos nosotros los que tenemos que reivindicar y hacer las cosas. Y si hay que hacer un monumento, también se debe hacer partícipe a la sociedad. Y por suscripción, yo creo que más de uno colaboraremos en ese monumento. ¿Ustedes lo pagan? Pues sí, o sea, miren, yo vengo de un país que todos los días se levanta esa cuesta pidiendo perdón. Y yo creo que hace falta saber pedir perdón. Porque es la única forma de avanzar en el tiempo. Si queremos ocultar las cosas, cualquiera que sean, pues no avanzamos, nos quedaremos estancados y seguiremos viviendo en el periodo de los Reyes Católicos. Bueno, muchísimas gracias otra vez. Y bueno, te plazo a que vengas este verano a presentar tu nuevo trabajo. Venga, saludos.